Hola que tal amigos, estás aquí Oaxaca Musical, una de las mejores redes sociales enfocada a la promoción y contratación de grupos y bandas oaxaqueñas. Música, videos, dos y más, no lo olvides, Oaxaca Musical. Tienes un espacio reservado aquí. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Errantes y aquí vamos a un tatuá, Oaxaca Musical. Aquí es donde está el noticiero. Música, videos, dos y más, no lo olvides, Oaxaca Musical. Música, videos, dos y más, no lo olvides, Oaxaca Musical. Música, videos, dos y más, no lo olvides, Oaxaca Musical. Música, videos, dos y más, no lo olvides, Oaxaca Musical. ¡Gracias! 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 ¿A quién me gusta esto? ¡¿A quién?! ¡¿A quién?! ¿A quién le gusta esto, hombre? ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Gracias! 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 Con mi chiquitita te ando vaciando Y ando en andando como a mi peor Vaya no pasa la noche voy a su casa Con mi chiquitita te ando vaciando